Ya cayó con Junior Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos seguro Está viendo este chico Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las pibes En vivo de este gran foro, mi señor Y lo primero que pensamos Ya cayó esta palomita Ya cayó sabrosa chiquitita Ya cayó esta noche cena Pancho porque ya cayó Ya cayó esta palomita Ya cayó sabrosa chiquitita Ya cayó esta noche cena Pancho porque ya cayó Ajá Ahora sí cántenla conmigo Bien recio chico Y lo primero que pensamos Ya cayó esta palomita Sabrosa chiquitita Esta noche cena Pancho porque ya cayó Porque ya cayó Porque ya cayó Esta palomita Esta palomita Sabrosa chiquitita Esta noche cena Pancho porque ya cayó Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena Pancho porque ya cayó Vamos desempleados Señor Bienvenidos